Protocolo Rania Una vez instalada la unidad Rania, ésta emite una potente luz de faro que indica al cuerpo de bomberos que una unidad Rania ha sido instalada en ese punto de encuentro. Simultáneamente, el carrete desciende de forma automática y a velocidad constante, dejando tras de sí un envío y un retorno del mismo cable de seguridad. También informa de su posición gracias a luces de Gálibo. Una vez en el suelo, el propio carrete sirve como intercomunicador con los afectados que esperan en el punto de encuentro. Los bomberos toman ambos extremos del cable de seguridad y lo instalan en un cabrestante de velocidad graduable. El especialista, provisto de numerosos paquetes de rescate, asciende en contacto constante con el piloto del cabrestante. Cada paquete de rescate contiene un casco, dos mosquetones, una eslinga elástica, un triángulo de rescate y un mecanismo de agarre y adicaídas. El especialista se encarga de la correcta instalación del paquete a cada afectado. Uno a uno, los afectados son anclados al cable de seguridad que, mediante órdenes del especialista al piloto, irán siendo descendidos y rescatados de manera controlada. En los posteriores ascensores de cable, nuevos paquetes de rescate llegarán al punto de encuentro. También ascenderán más especialistas y bomberos equipados con máscara de oxígeno para encontrar otros afectados desorientados o instalar nuevas unidades Rania a otras alturas o fachadas del edificio. Rania, rescate masivo en edificios altos.